¿Qué onda gente de YouTube? Les tengo un nuevo gameplay, esta vez de un nuevo juego, Down 3 se llama Este juego lo quería traer hace un montón al canal, pero no lo traje porque no tenía tiempo de grabarlo Va de cazar monstruos como el Monster Hunter World que lo traje hace como 4 meses más o menos No, 4 meses no, hace como medio año más o menos Ese juego me encantó una banda por eso es que este me gustó tanto porque tiene más o menos la misma mecánica de cazar monstruos Pero en vez de eso acá los podés elegir y pelear únicamente contra ellos, no como en el Monster Hunter World que los tenés que buscar por dos lados El juego salió hace como 2 meses más o menos en Playstation y Xbox Pero en realidad salió hace como un año en PC, pero era una beta y salió oficialmente hace 2 meses para consolas también en Playstation y Xbox One Espero que les guste el juego, hay una banda de mecánicas diferentes, este es uno de los monstruos, se llama Koshai Es tipo Terra, yo tengo armadura y espada de fuego y tengo los pantalones y los pies de Terra por eso es que ven que es así mi forma de vestir Y eso sí, me puse una mujer porque, qué sé yo, le quería dar un toque distinto Antes tenía siempre hombres y bueno, fallaron una banda de cosas porque estoy hablando y me renté tengo Hay 5 tipos de armas distintas, tengo estas que son las dobles espadas Hay un martillo, que uno de mis compañeros ahí lo tiene Hay un hacha, las pistolas, las espadas y las picas Cada arma tiene sus habilidades y su forma de pelear obviamente, y sus combos No pensé que iba a ser tan complicado jugar y hablar al mismo tiempo No sé cómo hacen los youtubers que hacen eso Y eso sí, también cada bicho tiene sus propias habilidades, por eso es que este tira estos pinchos raros Se va por ciertos lugares, a veces creo que este también se metía bajo tierra, no me acuerdo bien Y hay una banda de bichos tipo fuego, tipo agua, no agua no, tipo hielo digo Tipo umbrio, radiante y eléctricos Se le puede romper todas las partes del cuerpo Cola, cuernos, pies, todo para las armaduras y las espadas de ellos Mis combos es con redondos, puedo hacer esta velocidad, las otras armas solamente pueden rodar Y si hago dos veces cuadrado y triángulo, hago un rodamiento que sería este de acá Y después mi épico sería que si tengo toda la estamina llena, que sería esa de ahí a la izquierda Hago esto, y cuanta más estamina tengo, más daño puedo hacer Bueno, ahora basta de la aplicación, no voy a parar porque me está dando una paliza mortal Porque estoy hablando tanto que me estoy re desconcentrando Igual también yo con mi mala idea de poner justo a uno de los vehemones más difíciles Para la primera partida grabando Sabiendo que cuando comentas un video es mucho más difícil jugar porque te re desconcentras Y como dije también este juego es creado por Epic Games, o sea los creadores de Fortnite También tienen un código de creador en la tienda Así que si usan mi código de creador Nahuel2015 en la tienda les agradecería un montón Pero igualmente ahora vamos a enterar a la villa para mostrarles como es la villa y como poner el código en la tienda y todo Obviamente solamente para los que no sepan del juego, porque los que saben del juego ya lo deben de saber El juego cuando apenas salió, que fue hace como dos meses, me visé una banda de tiempo mal Como dos o tres días jugando sin parar, ocho horas sin parar así jugando y subiendo de nivel una banda Después lo dejé de jugar un rato porque empecé a avisarme más a Fortnite nuevamente Y ahora estoy volviendo Esta fue la primera ronda, siempre son dos rondas A veces si le haces muchísimo daño es una sola y lo puedes llegar a matar Pero ahora hay que buscarlo de nuevo porque ya terminó la primera ronda También estas flores y todo eso sirve para hacer pociones y granadas de fuego y todas esas cosas que ven ahí abajo a la derecha Que las pociones de cura siempre te las dan en cualquier partida, son gratis Pero las demás que tengo ahí las creé yo con un poquito de plata, que la plata igual en este juego no sirve para nada Y con las cosas que estoy agarrando ahora Acá está el vegemont, tengo que matarlo Se llaman vegemonts para los que no sepan Es que yo le digo vegemonts porque a veces me confunde y le digo así nomás Esto de acá, si yo aprieto el dedo hacia arriba, es para llamar a mis compañeros para que sepan dónde está el monstruo Y esto de acá me cura la vida Uepa, no te vi Tengo una habilidad especial que es teletransportarme, que se gana subiendo el nivel de la espada Porque anteriormente era una que me llevaba hacia atrás Hay que aprovechar que se queda ahí Toma, lo estamos haciendo pija Tengo que tirar una gana de fuego Fuck Se me vino justo encima Ven, ese es el hacha, lo lanzó Cada arma tiene su propia habilidad especial Después está la pistola, que a mí no me gusta porque Lo único que haces es disparar y no disfrutás la tensión de estar golpeando y hacer combos Tengo que tirar una gana de fueguito Ah, y se queda hostito ahí encima What the fuck Nunca soy de morir tantas veces y jugar más o menos así El problema es que estoy grabando y cuando comentás, te distraes una banda Ahí está, se cayó Cuando hace esto hay que aprovechar, ya está, lo matamos Ahí está Puedo poner este estandarte así Son tipo de baile y todo eso como tiene Fortnite Y subí a nivel 17 de Slayers Bueno, ya estamos acá en la villa o la sala de espera del juego Que seguramente la miniatura sea esta casa de acá Acá tenemos una banda de cosas, desde la tienda que está acá que les voy a enseñar Que si tocamos acá tenemos el pase de cacería como en Fortnite que también tiene pase Acá no era, si tocan acá Ven que ahí dice apoya a un creador, tocan cuadrado, ponen X y ponen Nahuel 2015 Todo junto y me apoyarían un montón si usa mi código Y pueden comprar cualquier objeto de acá, sean skins, estandartes, colores, de todo Acá con Will Bormen tenemos la armería que están los 5 tipos de armas Que dije recientemente, la pica, el hacho y todo Y acá con Moira tenemos para hacer las decenas de armaduras que hay Y hay una banda de cosas más pero bueno, vamos a ir al mapa de cacería Y esta vez acá les voy a enseñar todos los tipos de monstruos que hay en la patrulla Ven todos los que están ahí a la derecha son los tipos de monstruos que hay con sus respectivas Elementos, sea de fuego, hielo, eléctrico, terra, cualquiera Y esta vez quería mostrarles como cazar a un ingenio que sería el Helion Rocardiente Que es el de Helion más poderoso porque el otro es el Helion normal Y como pueden ver es un desafío medio difícil basado en mi equipamiento actual Porque soy nivel 300 con cada armadura Acá puedo elegir todas mis armaduras Y si toco acá pueden ver todas las armaduras que tengo Y eso sí, cada armadura tiene sus habilidades respectivas que ven acá a la derecha Que es el total de todas las armaduras reunidas Y esta vez les voy a mostrar el martillo que es una de las cosas que más me gustan también Bien, ya encontramos al Vegemon, tenemos que tocar este para acá arriba Para que los demás compañeros se enteren que lo encontramos Y pueden ver que es enorme Mi martillo obviamente tiene distintas habilidades a la que tiene la doble espada Como esa que yo tengo el cuadrado normalito Pero si aprieto el cuadrado y antes de que golpee el triángulo Usa las granadas que tengo ahí arriba a la izquierda Que si yo aprieto dos veces el triángulo o el triángulo puedo usar las granadas Para o elevarme o para dispararle al mismo Como así Y ven si yo corro y mantengo triángulo y aprieto cuadrado golpeo y hago un combo Y ahora si aprieto tres veces cuadrado y triángulo Uso todas las granadas que tengo para hacer ese poder Y lo bueno de eso es que me recarga todas las granadas Y bueno una vez explicado todo eso vamos a intentar pelear y matarlo Lo maté creo que solamente una vez si no recuerdo mal Porque hace poco lo desbloqueé Me cae encima siempre boludo Vení para acá a donde vas Obviamente yo también me la jugué una banda eligiendo el martillo Porque este bicho es más para usar con armas rápidas Como la doble espada, la espada o las pistolas Porque se mueve muchísimo Pero yo quería mostrarles el martillo y bueno Uy ese es un ataque especial hay que alejarse Porque si nos acercamos nos hace mierda Esta vez tengo mi estilo de ferida favorito Ahora que se cansó Buena la mierda soy re veloz Están todas las habilidades juntas Te has hecho mierda ahora Ahí estás Ya estamos por la segunda ronda Habré hecho un corte hasta esta ronda Porque me agarró tremendo lag Que no podía ni sacar el arma de la espalda Igual es la misma partida Porque son los mismos compañeros Me tiro Uff Pensé que me corría ahí Justo Ole What the fuck Lo esquivé boludo Que onda Nah me estás jodiendo Una joda boludo Ahí está lo matamos Listo vencido Justo me había caído encima No que hice Me apreté todo cuadrado Me fui al lobby porque apreté una banda a veces cuadrado Que boludo que soy Si les gustó el juego les agradecería que le den un like Y me lo compartan por los comentarios Y si les gustó el video denle un like Compartan con sus amigos Suscríbanse para más Y nos vemos en el siguiente gameplay ¿Qué onda ese que se me puso ahí al lado? ¿Qué onda ese que se me puso ahí al lado?